Bien, pues, buenos días, Cristina. Antes de iniciar, pues, quisiera agradecer que ya está teniendo la Comunicatoria del Instituto Central Electoral para hacerse asignar la consejera presidenta en este proceso electoral local 2018-2019. Mi nombre es Graciela Mildona Castejo, soy consejera electoral y me va a tocar, pues, conducir esta parte del proceso de designación y ratificación que es la entrevista. Te voy a explicar cuál será la técnica de esta entrevista. En primera instancia, pues, el propósito es, por ser tu primera vez que nos estás solicitando ser designada, pues, tendremos que conocer más acerca de tu persona, pues, para saber la identidad para el cargo de consejera electoral y tal. Para ello, pues, hay una serie de preguntas donde te pediría que pongamos precisos, concretos en la medida de lo posible. Entiendo que habrá algunas respuestas que vamos a hacer un poquito más extensas que otras y para ello, pues, tendremos diez minutos de entrevista. Entonces, si tienes anotado las horas. Muy bien, pues, iniciaremos con la primera pregunta que es, ¿por qué aspirar a ser consejera de cine? He notado que en las, cuando he ido a votar, las personas que se encuentran en las casillas no las veo total capacitadas. Entonces, yo ahorita estoy dando clases aquí en UBC y siempre como que he procurado el que todos participen, el que vean chicos por quien sea, pero, pero vamos, siempre he estado incentivando, ¿no?, las participaciones dentro de la democracia. Entonces, vemos que la parte de la participación, creo que podría aportar algo, este, dentro de aquí. Y aquí esto que comentas de aportarle algo al Consejo Distrital, ¿qué le aportas, qué le ofreces al consejo distrital? Bueno, creo que podría apoyar la parte de, aparte de la capacitación, en caso de que usted requiera. Me gustaría aportar la parte del apoyo de los procesos. Yo soy licenciada en la parte del Atene y somos técnicos, entonces, vemos mucho de los procesos, ¿no?, para que se llevan a cabo el tema de la locura continua. Entonces, como para que vaya de la mano con el INE. Es como un brazo, ¿no?, del INE. Entonces, más que nada sería eso, fue los procesos. Pues, bueno, creo que he participado como voluntaria en campañas de participación, este, pero de la parte de las secundarias. Este, me ha tocado ir a platicar con ellos, este, a realizar encuestas. Eh, en esa parte creo que podría aportar. Muy bien. Eh, Teresa, Cristina. Eh, el consejo distrital, pues, es un hogar colegiado. Serán cinco consejeros distritales que tomarán decisiones de acuerdos y, pues, para eso hay que construir consensos, ¿no? Eh, ¿pudieras platicar de alguna experiencia en donde tú hayas participado de manera colegiada, en un grupo de personas, eh, para poder tomar la decisión o para resolver alguna problemática? Eh, para llevar, para llevar el mensaje que se debe de llevar en determinado momento, ¿no? Eh, he participado con grupos, eh, con asociaciones civiles, eh, que precisamente, eh, trabajan para la participación en la democracia, ¿no? Entonces, es, básicamente, yo he participado en la parte del, en la, en el área de organización de las personas para que puedan llevarse a cabo estas campañas, ¿no? O estas actividades que se realizan. Y, eh, ¿te has enfrentado a alguna situación donde una tercera persona trata de influir en tu decisión, eh, o, o quisiera que cambiaras una decisión que ya has tomado? Y lo comento porque, eh, los consejos distritales pudieran ser súper, eh, los consejeros, pues, a presiones para intucir el sitio de las, de sus acuerdos. ¿Ya se enfrentan a alguna situación así? Sí, sí, sí me enfrentan. ¿Y cuál es la diversión? Pues, a, ser soltera, ¿no? Eh, el, eh, apegar, ¿no? A lo que, a lo que debe, a lo que establece el reglamento o lo que se debe de hacer los pasos que debemos de seguir y manejarse de manera muy institucional, ¿no? Como decimos, eh, creo que esas son las bases para poder actuar de una manera correcta y, y para demostrarles a los demás cómo se debe uno de, de, de dirigir en cierta situación. Además, creo que la parte del liderazgo, y me gusta mucho estar estudiando, investigando todo, creo que esa parte fortalece un poco el liderazgo, bueno, yo fortalece un poco el liderazgo, porque te conoces, eh, creas un punto de vista entre la situación y eso te ayuda a poder dirigir a los demás. Eh, la función de un consejero electoral, ya sea distrital o estatal, eh, pues hay principios electores a los que debemos de conducir nuestra actuación, uno de ellos es la imparcialidad, eh, la imparcialidad en la toma de nuestros acuerdos y decisiones. Eh, te pregunto, tienes algún vínculo partilista, es militante, apoyada, una participación que te iba a hacer, y en caso de ser designada consejera, ¿cómo garantizarías esta imparcialidad en la toma de tus decisiones, de tus acuerdos, de los acuerdos que vas a votar? Apenas un buen momento, y a lo que se decida, a lo que deciden los consejeros y a lo que me toquen, me apoyan. Muy bien, eh, hoy nos vienes a solicitar, eh, pues, participar en la autoridad electoral en el Instituto Electoral como consejera de Ciudad, pero en este momento como ciudadana, eh, ¿tú qué opinión tienes del Instituto Estatal Electoral? Eh, ¿qué problemáticas le des, qué debilidades, o qué campos de oportunidad hay para mejorar precisamente, pues, esta, esta percepción ciudadana de la autoridad? Falta de mejora de procesos y mucha comunicación. Falta de mejora de procesos. ¿El proceso es como falta de mejora de procesos? Eh, este, pasos a seguir en determinado, eh, en determinado, eh, no sé cómo explicarlo. El ejemplo de la capacitación para los representantes de Casillas, ¿no? Falta de comunicación, porque a lo mejor no se lleva esa información a las personas indicadas, que son los, los que llevan directamente esa información a los votantes, ¿no? Entonces, sería proporcionar todos esos, ese material, esa información a ellos de manera correcta, y darles como una especie de, de coaching, como asesoría, y estar para ellos en ese momento para que se lleve al cabo. Por eso, bueno, me refiero a la comunicación. Ok. Eh, desde tu perspectiva, eh, ¿cuál consideras que es el funcionamiento del Instituto Estatal Electoral? ¿El funcionamiento del Instituto Estatal Electoral? Bueno, un brazo del INE, eh, que lleva a cabo las, eh, se dedica a trabajar los procesos electorales, eh, pero de manera general, digamos, ¿no? Bueno, en la parte de Baja California. Y ya se encarga de recargar toda esa información para poder, este, eh, llevarla al Instituto Nacional Electoral. Sí, que haya una pregunta en el que se aboca al tiempo. En caso de ser recibida una consejera del Instituto Estatal, ¿tendría la disponibilidad de tiempo para ejercer la función? Te lo comito porque, pues, las actividades del Consejo Estatal en el proceso electoral requieren tener una vez de trabajo o sesiones en la mañana, a la tarde, a la noche. Sí, 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 sí. Y, pues, si se requiere el examen de esta disponibilidad, ¿tendrías esta disponibilidad de tiempo? Sí, sí, 100%. Este, yo, la ventana de ser maestro es que puedo administrar el tiempo, digo, sin descuidar la responsabilidad que lleva el ser maestro. Y, además, este, tengo otro trabajo, pero igual también puedo realizarlo porque es por mi cuenta. Entonces, es por eso que me interesa. Muy bien, este, Brenda Cristina, no sé, ¿algo más que quieras, este, comentar? Agradecer el tiempo y el espacio que me brinda. Eh, me siento muy, muy afortunada porque estos temas a mí me encantan. Y, 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 pues, esta nueva experiencia, espero, si, si, si me toca, si, si, si me toca la oportunidad, entonces me la den. Pues, espero, este, aportar un granito de arena para que pueda mejorar esta, esta institución. Gracias. Pues, muchas gracias y, pues, agradecerte nueva, comentamos de que nos hayas dado este valioso tiempo de tu parte, ¿no? Y, pues, comentarte que las, los resultados de las, cada una de las etapas de procedimientos que han sido públicos en nuestra página de internet, serán públicas las entrevistas también como parte del procedimiento y, pues, pedirte que estemos adentos a la siguiente etapa, que será la designación por la ratificación, en su caso, de mosquero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.